Para la federación y para la dirección es un proyecto muy importante para el desarrollo del fútbol de Guatemala activar este torneo de categorías juveniles que implica originalmente a todos los equipos de liga nacional y primera división y que este año por razones de la pandemia y que algunos equipos definitivamente no pudieron participar de liga mayor y primera pues se incluyó a ciertas asociaciones departamentales. Si no existiese este torneo pues creo que estaríamos siguiendo con un proceso de formación muy cortado donde no hay un seguimiento a través de cada una de las etapas de crecimiento de los jugadores. También a los implicados en todo este desarrollo que también dan acompañamiento a federación tanto como con CACAF y también como CDAG han visto con buenos ojos la escalera de desarrollo que hemos creado en federación. Haremos hasta la fase de clasificación, o sea la fase de grupos, luego habrá una segunda fase hasta llegar a la fase final que pretendemos pues que sea en una sola sede aquí en Guatemala. Y ya muy pronto también tenemos el inicio de las categorías juveniles femeninas también que una categoría está dirigida hacia los equipos inferiores de los equipos de la liga nacional femenina. Esa es la idea de institucionalizar cada uno de los torneos y que todos los involucrados se vayan dando cuenta de lo necesario que es, la importancia que tienen y que es de primera necesidad no pararlos nunca. Estas plataformas de competencia serán una vitrina para todos esos jovencitos e inclusive para los equipos de las ligas profesionales nuestras para poderse nutrir en sus equipos de fuerzas básicas. Esa es la idea, que realmente tengan donde mostrarse.